Esta canción es dedicada a todas esas personas que han entregado su vida por el Evangelio Este es Benji y te presento a Mikey Medina El dolor va apresado, tiempo tiempo ha restado Mis manos y mis pies fuertemente han atado Torturado al extremo sin poder evitar Porque dediqué mi vida a este mundo evangelizado Lo negaré a Cristo, lo repito nuevamente Eso le provoca fútbol y me golpea más fuerte La palabra de Dios, nadie la va a detener Si el mundo es por mí, entonces yo lo haré por él Yo seguiré gritando con los cuatro vientos No me desampares, brindame de tu aliento Yo siento la sangre que cae por mi cabeza Pero también siento su presencia, dame fortaleza Me he dado cuenta que mi vida desvanece Pero mi pasión por Cristo día a día crece Padre cuida a mi familia, siento que no los veré Yo hasta mi último sufrido tu palabra llevaré Cuáste lo que cuáste Yo llevaré su palabra hasta aquí Cuáste lo que cuáste Si es necesario yo voy a morir Cuáste lo que cuáste Yo llevaré su palabra hasta aquí Cuáste lo que cuáste Yo escucho las lejas a mí Miento igual que a golpearme Me dice que me voy a que nadie va a cerrar Que no tendrá compasión Que disfruta mi sufri Que negue a mi Dios Me dejé morir casi sin poder Yo le evado mi voz Yo le digo que el estupido murió por nosotros Que él lo amó Y que también lo perdona Él da misericordia sin distinción de persona Él solo se burla mientras mi cuerpo lo lastima Si tu Dios tan poderoso Por el que no viene y te libra Yo le digo no le negaré No me detiré Y tengo que hacerlo porque yo te volví Él quedó impresionado Nunca había visto esto Una persona que por lo que a todo estaba dispuesto Y me dijo quiero conocer al Dios que está contigo Yo le respondiré por tu oración conmigo Padre santo Padre santo Te pido que me perdones Perdóname Por mis errores Por todos mis errores Y mi maldad Mi maldad Santo Padre santo Te pido que me perdones Perdóname Que estigas mi nombre Que estigas mi nombre En el libro de la vida Cueste lo que cueste Yo llevaré su palabra hasta aquí Cueste lo que cueste Si es necesario yo voy a morir Cueste lo que cueste Yo llevaré su palabra hasta aquí Cueste lo que cueste Si es necesario yo voy a morir Tras los cual días se pregunta lo que está pasando Ven a su compañero arrodillado Llorando No se va Porque en ese estamos afuera Tú también quedarás apresado Por el día estaba Estoy curándonos Y en la noche el hijo Ministrándonos Cantando a Dios Que nos desjubiló Antes tu presencia No sentíamos dolor Pasan los días Y me saqué Ante la prisión Llegó el día De mi ejecución Me ponen en el paredón Con mis manos atadas Piden que diga Mis últimas palabras Dime lo que nada Díganle a mi hijo Que lo amo Y a mi esposa Que nada dentro Fue en vano Que nos vemos en el cielo Y se mantenga fuerte Que siga amando a Dios Como yo Cueste lo que cueste Cueste lo que cueste Yo llevaré su palabra Hasta aquí Cueste lo que cueste Si es necesario Yo voy a morir Cueste lo que cueste Yo llevaré su palabra Hasta aquí Cueste lo que cueste Si tienes que salir Yo voy a morir Y ya Yo voy a morir Yo voy a morir